Comenzamos el programa con una noticia que resuena en el ámbito local, en la ciudad de Río Cuarto, porque hoy se realizaron excavaciones en el predio del ex Buen Pastor. Exactamente, vamos a acompañar esto con imágenes de lo que sucedía hoy después de media mañana, aproximadamente a la hora 11 y 30, comenzaron en concreto las tareas en el predio, como decía Vanessa, del ex Buen Pastor aquí en la ciudad de Río Cuarto, donde funciona por estos días y desde hace ya un tiempo significativo el Colegio Santa Eufrasia. Esto tiene que ver con una tarea que se enmarca en la posible presencia de algunos restos humanos originados por la dictadura cívico-clérigo-militar, según daba a conocer en un comunicado de prensa la organización La Huella. Recordamos que en el año 2018 allí estuvo presente el equipo de geología forense de la Universidad Nacional de Río Cuarto, junto con algunos geólogos enviados por la justicia provincial, donde allí realizaron con el georradar investigaciones y detectaron anomalías en el terreno. En ese momento se sabía que existían diferencias en el terreno, pero no sabíamos por qué. Es por eso que ahora la fiscal federal, Graciela López de Filoñuc, es la encargada de enviar a realizar nuevas pericias que corresponden a las excavaciones que se estaban realizando hoy en este predio. Exacto. Esta actividad de hoy fue realizada por el equipo de Córdoba Capital de Antropología Forense. Forense, como Vanessa decía, en diciembre pasado fueron los geólogos de nuestra universidad, con el uso del georradar, los que detectaron anomalías. Anomalías que no significan necesariamente restos humanos. Esto tiene que ver con algún movimiento de tierra que se puede haber dado por diferentes motivos. La información extraoficial, ponemos énfasis en esto, extraoficial, da cuenta de que no habría en la jornada de hoy un hallazgo significativo respecto de lo que son las expectativas. Pero esto, claro, se conocerá cuando el perito informe a la justicia y ésta eventualmente emita un dictamen. Destacamos que la agrupación La Huella, que mencionábamos hace instantes, es la encargada de darle valor histórico a este edificio por la memoria que nos trae recordando aquel pasado de la Argentina que siempre es bueno saberlo, comprenderlo para entender el presente también.